En tiempos de adversidad, es común que una de las cosas que entre en juego y que entre en cuestionamiento sea la educación. Y dentro de la educación tenemos que pensar en los maestros. ¿Qué sentido tiene que un docente se mantenga en su aula de clase cuando cualquier actividad económica diferente le pueda traer mejores beneficios para mantenerse? ¿Por qué no estaba chaqueando el maestro? En actividades que hemos realizado en sectores populares nos hemos encontrado con una profunda vocación, con un profundo sentido de lo que hace que el docente vaya todos los días a sus aulas de clase. Las personas están buscando a los héroes de la república en los cuarteles y los héroes de la república están en las escuelas haciendo un trabajo adverso en condiciones muy complejas. Y sobre eso quisiera hacerles la siguiente pregunta a los docentes que nos puedan estar viendo. ¿Por qué he decidido ser docente? A veces hay muchos caminos a la educación. Podemos llegar por accidente porque no tenía más nada que estudiar, porque desde pequeño siempre quise estar en un aula de clase. Pero indistintamente de qué me trajo a la educación, la pregunta fundamental en este momento es qué nos mantiene. Y cuando le hacemos esta pregunta a docentes encontramos en la mayoría de los casos que por vocación, por ese agradecimiento que encuentran en los estudiantes, por la posibilidad de crear, por la posibilidad de enseñar, por la posibilidad de hacer un país. Entonces, sobre esa posibilidad, sobre ese gran trabajo que se realiza, tenemos nosotros todos un valor profundo que promover. Necesitamos trabajar, necesitamos los docentes para construir un país. En este momento, eso que obtiene el docente en clase no lo obtiene en la calle y no lo va a poder comprar. Entonces tenemos que darle dignidad, reconocimiento y valor a una función que es vital para una república. ¡Gracias!